Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te miré, cara angelica Pero te conocí después de un tiempo ¿Cómo pudo pasar? Me entregué, todo iba muy bien Desnudando por completo mi ser ¿Y cómo explicarle al corazón que tú no estás? Te marchas cuando todo era perfecto Dejándome amar Te miro en todas partes Mi mundo es un desastre No dejo de pensar en ti Hay dolor, alguien puede salvarme Te miro en todas partes Mi mundo es un desastre No dejo de pensar en ti Te digo el día en que te conocí ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? Tengo una relación A mí me ha funcionado Cuando creo ser feliz Termino equivocado No estoy acostumbrado Es algo inesperado Me voy y lloro por usted No arrobes de mi piel No sé dónde estarás Espero que en el infierno ¿Y cómo explicarle al corazón que tú no estás? Te marchas cuando todo era perfecto Dejándome amar Te miro en todas partes Mi mundo es un desastre No dejo de pensar en ti Hay dolor, alguien puede salvarme Te miro en todas partes Mi mundo es un desastre No dejo de pensar en ti Tengo un día en que te conocí ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? Creo que te fuiste riendo Ahora yo me estoy muriendo Estoy queriendo Para olvidar lo que sentí Creo que te fuiste riendo Ahora yo me estoy muriendo Estoy queriendo Acepto que perdí Y decí así Contigo quería ser feliz Pero te fuiste sin razones Me gusta dejar cicatriz Lástima en los corazones Creo que te fuiste riendo Ahora yo me estoy muriendo Estoy queriendo Para olvidar lo que sentí Creo que te fuiste riendo Ahora yo me estoy muriendo Estoy queriendo Acepto que perdí Apuche De Guay Viva el mundo Y Don Jilo Tootsie El rey de la salsa urbana Sí Oye Evi Sai controlando Manito ítema Somos luz Apuche Somos luz Amacho Barreta ¡Mierda!